quien el día de ayer llegó a N de Max, de L de Max, sí, al 20 de la copa, con los pajarracos del demonio, y una excelente prueba de que no necesitan la estatua sin pasar de Easy Mode a Normal Mode, así que aquí está la receta, vamos a hacer rápidamente antes de pasar a MasterDuel, porque pues este yo no lo tengo armado en la cuenta que voy a grabar, porque lo había grabado en mi cuenta del celular, y no se grabó ni madre, mejor agarro de aquí directo de su Face donde ayer lo subió, y ya luego pasamos a ver las repeticiones en el MasterDuel, lleva lo clásico, tres rovinas, tres aguillén, un tucán, un avestruz, doble del simor, este simor que es para buscar el campo extra y puede hacer chain block, un solo shifter, no le gusta llevar los tres, yo creo que esta carta es una que se debe llevar a cero o a tres, pero pues bueno, le ha funcionado llevar uno, así sirve que no lo ven late game como un ladrillo, a veces también pasa que sacas dos en la primera mano, en fin, ya saben que el llevarlo a tres es solo para verlo rápido, pues seguimos con lo clásico, un Apex Sabian, un Raiza, dos aguillén, y lleva un Niebu, el Niebu es una carta que yo creo que de hecho ni tengo, y no le tengo tanta confianza, pero le he visto ganar muchos duelos con esto, o sea, tiene este efecto rápido de poner a todos los monos del oponente convocado especialmente boca abajo, y de darle el triple normal summon, y de hacer que todos peguen, eso es una locura, pero no sé, o sea, en manos de buen piloto, como las suyas, se hace maravillas el cabrón, luego pues bueno, está el odio al back row, el plumerito, tres dualidades, tres prosperity, no, una prosperity y dos extravagance, un necroballe que es su techca, y yo recientemente, no tiene mucho que la puso Croft ayer, y si le ha servido mucho el cerrarles el cementerio del oponente, si bien puede llegar a chocar con el avestruz, simplemente pues procuras no jugar al avestruz y jugar alrededor de otras cosas, o el campo que buscas con el Simorg, los dos campos de los Flanderis, las espaditas de la luz ocultadora, son esta tech milagrosa donde el oponente dice, jugador yugi no voy a leer, y las deja pasar, o sea, he visto varonesas ponerse boca abajo, he visto borreloads ponerse, borrecharse boca abajo, negador es ignorarla, y ponerse boca abajo, y quedarse ahí dormidos dos turnos, o si no es que se mueren antes, también es cierto que si pones boca abajo a Mirror Jade con esto, y después lo regresas al tope del deck, a la mano, es que de todas maneras, da igual, da igual porque si lo regresas al extra deck, no activa, pero bueno, es también bueno saber, que si por ejemplo lo sacrificas estando boca abajo, no va a activar su efecto de irse del campo, ahora, que más, que más, que más, que más, que más, las dos fisuras dimensionales, ahorita creo que en TSG, ya que está libre, le están empezando a jugarla en el pajarraco las fisuras, aquí, Kuro lo hizo antes, o sea, desde que armó el deck, la puso, creo que lo que pasó, es que vimos una lista de un torneo chino, creo que si fue chino, un torneo pero chino, en el que la llevaban las espadas y este, y dijo, a ver, esa tech me gusta, me la voy a robar, y le ha funcionado un montón, o sea, esas son cartas que lleva en su deck, desde que lo está, la empezó a jugar, que lo armó casi cuando salió en sobre de selección, este, uff, uff, de hecho he visto como ha pulido este deck, o sea, porque, yo le dije que llevaba, yo también lo armé, le dije que llevaba, y ella empezó poco a poco a buscar sus, sus, sus caminos y sus opciones, y ha llegado a esta versión que, le funciona muy bien, o sea, podrá parecer que, ay, porque lleva esas cartas, ahí que no, la gente, la gente pro no juega, pero sí, sus tech le han servido, luego dos cicloncitos, porque hay, decks como el runic, se mueren sin su campo, desterrado, o sea, de todas maneras te sirve para lidiar con cosas molestas, luego, el dedito, el color by the grape, lleva solo uno, a veces choca con la fisura, así que pues, entendible que lleve solo uno, y si se dan cuenta, no lleva hand traps, no lleva, Ash, no lleva, Baylor, no lleva, Maxi, no, por lo mismo, ni siquiera lleva cross out, no lleva imperman, ni siquiera, o sea, es muy enfocado a, dejar jugar al oponente, o sea, que si va a segundo, pues dejar que hagan su desmadre, y luego romperles el campo, o dejar un campo que no le deje hacer su desmadre, sin, sin, sin hand traps, para que esté muy enfocado a, pues a su combo, ¿no? Luego las tres mochilitas, muy importantes, no siempre veo que le sean de la total utilidad, pero cuando lo son, lo son, Dreamtown, Dreamtown, o sea, como se llama, la pinche trampa, para jugar en el turno oponente, y pierde un turno, pierde un turno, es otra de esas cartas que la gente no lee, que la gente convoca a sus monos, y luego resulta que no pueden activar efectos, se la van a defensa, y sufren mucho, el oponente sufre mucho, luego muchos rango 1, que jamás utiliza, si generalmente son comida para las joyas, un Simor, este, el Link, este sí le he visto jugarlo un par de veces, creo que no tiene repeticiones guardadas con eso, pero sí he visto como este pinche Simor le da duelos, en momentos en los que parece que ya está atorada, sin tener nada que hacer, los tres Shuray, más que nada porque, a veces las joyas destierran uno o dos, y si lo puede llegar a usar, que lo he visto usarla también un par de veces, además creo que esa es su carta favorita, así que, y la diosa, la diosita que jamás le he visto usarla, antes de ir a Master Dios, decir que estuvo alternando con el Terror Garra, creo que también podría traerles algunas repeticiones, creo que tengo todo para armarlo esecillo, a diferencia del otro, y este, pues bueno, aquí más que nada lo que pasó es que jugaba con uno, y perdía, y en ese momento cambiaba el otro deck, y jugaba hasta que perdía, entonces el que acabó llegando fue el Florandurist, pero el Terror Garra está muy sólido, o sea el pinche Terror Garra bien pudo haber, o sea cualquiera de los dos pudo haber llegado al LM Max, entonces pues bueno, vamos al Duel Links, digo al Duel Links, al Master Duel, vamos a poner aquí pausita, y pues ya estamos acá, en el Master, vamos a su perfil, para ver las repeticiones, sabrosongas, que yo insisto, yo ya había grabado esto, a caray, creo que le tengo que dar seguir, bueno ahorita le doy, repete, seguir aquí está, repetición, vamos a ver, trae ahí su, 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 su chido, Yacalope, el demonio, y ahorita está en platino, porque le estaba metiendo mucho más a la copa, yo creo que ha estado haciendo más constante que yo en, ahorita en el Master, le he estado yo metiendo más al Duel Links, y pues vamos allá a la primera repetición, vamos a ver primero las cortitas, que son dos de tres turnos, y luego la larga, que ahora que lo pienso, tal vez la larga, es que la larga estuvo medio XD, no, no, como se dice, no vamos a ver con la que subió el DLV Max, porque realmente fue una en la que dijo, hago mi combo, ponente ese rinde fin, o sea ni siquiera vimos que estaba jugando, ni nada, así que pues bueno, vamos allá, la pinche copa esta estuvo plagadita, de brandes con trampas, o sea estos cabrones que te ven la mano, que empiezan primero siempre, que siempre tienen exactamente todo lo que necesitan, que te dan tus tabiques en primera mano, o sea siempre robando al pinche, al pinche Tucán, y a dos monos grandes en la primera mano, es como de, ya yo entiendo que puede pasar, pero 50% de los duelos, y más bien siempre, que te encuentras un pinche tramposo, que te pase eso, es como, no, 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 no es posible, pero bien, vamos acá, a ver computador, no te pongas lenta, pues bueno, aquí abrió con necroballe, y con la fisurita, destierra sus seis cartas, sin miedo al éxito, y decide tomar, ok, destierra su niebuo, para poder buscar a Romina, y comenzar a jugar, venga, activa necroballe, mariendo verga, esto debió, no debió haber activado primero la fisura, porque va a chocar con el efecto del simor, se hizo un, evitó un más uno, bueno, en realidad ni está, ni tan más uno, pero si es como recuperación de, de ventaja de cartas, pero bueno, igual ganó, así que, viene la Guillén, le hace el chemblo con el, con el pajarraco, se busca un, este, Epex Sabian, se viene, se viene el pingüino de Satanás, busca, recupera, a Romina, viene a su mano, deja ahí uno, deja la Guillén, siempre, siempre recuerden eso, aquí está el, la ciudad este, en el sueño, siempre recuerden, no abrazarse y recuperar todos los pajaritos, tráiganse uno, y dejen los demás, para tener chembloque en turno oponente, evitarse la sash, y así, ese tipo de cosas, aquí dice ese tío cuatro, y vas mano, el oponente está jugando, este, Labris, realmente no pudo activar este efecto, vamos a quitarle para hacer la animación, no pudo activar este efecto, porque como estaba la fisura, no pudo descartar al cementerio, una carta de su mano, para poder buscar el campo, que es seguramente lo que necesitaba, aquí bueno, empieza a jugar en turno oponente, haciendo special summon, sin hacer special summon, o sea, pura normal summon del demonio, llega a Robina, recupera a Guillermo, la Robina le busca al tucán del demonio, y convoca a otro mono, normalmente, viene el tucán, el tucán por su propio efecto, recupera a Niebu, y convoca a Niebu, de hecho le quité el poder turbo, para ver la animación de Niebu, ahora, ahí está, miren que bonito, listo, continuamos con velocidad, recupera, uno solo de sus otros, recuperó dos, y yo diciendo, no, no recuperen todos, amigos, y va a ir recupera a todos, así recupera a todos, bueno, pasa el turno al oponente, salió el dedo, medio inútil en este momento, porque está la, la fisura, efecto del Niebu, le deja hacer tres normal, hasta tres normal summon, convoca a Robina, Robina busca al, Simor, convoca a Guillermo, Aguillén busca, como sería más bien, Iglen, le hace el tributo torrencial, todos se van, pero como el efecto del Aguillén, estaba activado, puede continuar jugando, así que pues bueno, convoca al tucán, el tucán le recupera al Empen, y al Aguillén, y se rinde, decide rendirse al oponente, debió haber realmente esperado, es que seguramente, no quiso esperar, a que hiciera su, su normal summon, porque dijo, que tal si me baja el pinche pajarraco, y me va a negar el tributo torrencial, son esos puntos de inflexión, donde a veces dices, lo hago ahorita, y me arriesgo a que siga jugando, o me espero, y que me encroche completo, finalmente después de todo, se quedó sin nada que hacer, creo que esta repetición que sigue, es otra vez contra el Abri, es otro caso, donde el oponente, tiene que rendirse, con todo y que tenía ahí, sus cuatro sets, y la chingada, acaba de cargar, por favor, vamos, vamos, pajarracos, a ganar, ah, chingado, ah, no, que no debo decir, groserías, porque dice YouTube, no, 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 contenido no se puede monetizar, no, 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 no puedes, venga, aquí está, empezamos, miren, tiene en su mano, pierde un turno, yo creo que ni la usa, eh, el ciclón del cosmos, el oponente empieza con Potopi, se destierra seis, sin miedo al Ash, Ash que no lleva en el deck, por cierto, y, ahí, hablando de Ash, ahí está, Solent Judgment, ahí está Lovely, sí, eso, efectivamente es otro Labrik, Compulsori, Lovely, añade Bienvenida, coloca, 7 de 4, el Vásbro, bueno, son tres, efecto de, esta, Ariana, busca una trampa a su mano, activa su campo, ese campo puede llegar a dar problemas, pero tenemos el ciclón del cosmos, y lo que roba es una olla, esta olla pide ser activada al principio de la fase main, así que pasamos el botón a on, pasas tu botón a on, activas la olla, y encadenas ciclón del cosmos, de tal manera que, no des oportunidad, o sea, que lo metas en la misma cadena, ¿no? Se destierra el campo, alcanza a llegar con la bienvenida, creo que se llama Lovely, y ya no vimos la reanimación de Lovely, oh, que triste hermano, pide destrucción, pero pues, aquí en este punto da igual, ¿no? Mía, qué rico, añade Pod of Jewelity, el campo, otro, una Guillermo, otro ciclón, si les soy sincero, yo hubiera pedido el otro ciclón, pero decidió ir por el campo, dijo, chingue su madre la vida, de todas maneras, miren, activa el virus erradicador, y le destruye el campo, que acaba de añadir, no hay problema, podemos jugar, o sea, puede jugar, aquí tiene, tiene este juego, ¿no? Tiene el pinche Simorg, y le activa la madresta de los Arcfing, para destruirlo, no importa, porque el efecto se acaba, se alcanza a resolver, y de todas maneras, viene el Simorg, ¿no? así que, de todas maneras, le va a aventar, le va a buscar, va a convocar, no fue ningún, este, ningún impedimento, ¿no? para la jugada, se realizó de manera óptima, aquí, Yen, el efecto de esta niña, efecto del Jack, acomoda las cartas del tope, y coloca una directamente, nosotros no vimos, lo que acomodó, y lo que colocó, yo pensaba que sí, ahorita que lo estoy viendo, y estoy enfrentando, no ve el oponente, que es lo que te acomodas, aquí, añade su campo, efecto del Emper, va a buscar, y fue a por, es que, aquí ya pensó la jugada, no fue por la, la trampa, fue por vientos inexplorados, porque, como tiene el campo Simorg, va a poder, este, hacer su extra normal, y sacrificando en el camino, el oponente no, ni la vio venir, o sea, puso, colocó su pie de un turno, se los mostró, lo compró, con Boca, con un sacrificio, no es cierto, ni con un sacrificio menos, utilizó su carta trampa, que era un compulsor, y la que acabas de colocar, Raiza, y aquí estaba el dilema, de que regresar, acabó por regresar, dos cartas propias, porque si regresaba Ariana, el tope, en lugar de hacerle perder, este, como que el robo, más bien lo que iba a hacer, es darle una búsqueda extra, no, así que prefirió, estaquearse un poquito antes, que darle al oponente, juego, no, de todas maneras, me parece que el oponente, lo que robo, es una pot, y aún así, ni con eso saco con que jugar, aquí, bueno, el primer turno del virus, activa, pierde un turno, también es muy importante, pasa su botón, aún cuando tiene, pierde un turno, y lo activa en la droga, y lo activa en la droga, o en el stand by, para evitar que, antes de que la pueda activar, si obtienes en on, tú no puedes activarlo, hasta que el oponente, convoque o active algo, entonces muchas veces, llegan, a convocarle cosas antes, y no, tiene el botón en on, para, el pierde un turno, ay, se ha rendido, y esta última, estuvo bien, XD, me gusta, el mostrarles que, si no eliges bien, cuando vas con los pajaritos, que destruir, puede que te cueste el duelo, ¿no? aparte que bueno, este, era un de Kiro, y muy probablemente, estaba super bliqueado, así que pues, XD, vamos, 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 carga, hay un saludo, por ahí, a los, a los chavos, del servidor, de Yami Glenn, que, uno de ellos, no me acuerdo, como se llama, el vato, uno de ellos, me comentó, no sé si alguno más, ellos han escrito, pero un saludo, amigos, un saludo chicos, pues bueno, no sé si estén viendo esto, porque ves al servidor, de Duel Links, no de Master, ¿verdad? pero pues venga, no, cállate culunco, sonó el Discord, venga, convoca, a su pajarraco, avienta, busca el campo, activa el efecto del campo, que nos va a dejar, aparte de incrementar el 300, nos va a dejar convocar, le va a dejar convocar al Empen, con un solo sacrificio, es una excelente carta campo, y se lleva a una, simplemente para sustituir la que perdimos con la Vanlis, y porque pues es buscable, o sea, a lo mejor el Simorg no se busca tal cual, pero, ha dicho, si lo puede buscar roguina, o sea, en teoría es una carta buscable, activa, y decide hacerse moliga, se lleva a su pinche tucán, que le vuelve a ser en primera mano, y el pajarraco, y miren que rico, sale una Potopí, sale un Necroballe, activa Potopí, decide, quedarse con la fisura dimensional, esto, tal vez iba a sacrificar el, el tener un pajarraco para jugar otro turno, pero prefirió, cerrarle al oponente, las opciones, te cierro el cementerio, te mando desterradas, listo, te va, el oponente empieza entonces, de la manera más XD, Destiny Fusion, desterrando sus materiales, que fueron un, plasma y un, este, el Neo son esto, viene su DP, y bueno, hasta eso si le sabe jugar, a los pajarracos, porque lo puso en defensa, hay unos que, ni saben, ni van, y lo ponen ahí en ataque, convoca la Ashe, simplemente para, destruir, decide destruir, vientos inexplorados, porque no sé, supongo que dijo, no, ahorita me va a destruir a mi, me va a sacrificar a mi mono, y luego ya que voy a hacer, ¿no? Aquí pues salió, el que había regresado, volvió a salir, ¿no? A la hora de atacarlo, decide destruir su carta, activa impermanes, para, que la fisura se niegue este turno, ¿no? y luego destruye el impermanes, y destruye el empen, de manera que, el DP al final del turno, si caía a cementerio, pero el señor, creo que no vio que estaba necrovalle, en este punto estaba jodido, o sea, si destruía necrovalle, se desterraba, ¿no? su mono, y si destruía la fisura, no iba a poder regresar el mono, y de todas maneras, decidió destruir el empen, y su mono no regresó, y a partir de aquí, es robo, vas, hasta que, Kurosaka, Zun, aquí está su mochilita, el advenimiento, con esto ya, puede, desterrar al Raiza, y buscar robina, y jugar, jugar como, pues normal, si hay acá robina, activa, busca, convoca, vuelve a activar, busca, empen de nuevo, una vez más, el pingüino endemoniado, decide dejarle un empen, y buscar, que buscó, que buscó, bueno, y activa el, la robina para regresarle, y tener con que jugar, entonces, por lo que fue, fue por la trampa, aquí está, Remington, ataque directo, y el oponente, ya no tiene nada más, que hacer, y simplemente, tira su renda, cosa que debía haber hecho, hace un rato, pero supongo, que estaba esperando, a ver si le salía juego, y acá no, no tenía juego, no, aquí les dejo su ID, por si quieren seguirla, ver sus repeticiones chéveres, o retarla, un du 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 du, duelo, muy bien, pues bueno, se ha decidido el video, muchas gracias por ver, compartan, suscríbanse, y los comentarios, ya saben, me gusta contestarlos, me gusta leerlos, ayudan al algoritmo, nos estamos viendo, en otro video, mañanita,